Se quiere y se cela toda la vida Por eso tengo celos del mundo en que tú vives Pero así como soy, te quiero amada mía Porque un amor sin celos nunca sirve Tengo celos de mí porque te quiero Tengo celos del sol porque a ti te alumbra De la noche que guarda tu linda figura De esta tierra que esperas ser tu tumba Yo quisiera que el sol no te alumbrara La luna también, igual que las estrellas Y que el aire en tu cuerpo, bello no tocará Tu cara angelica, la mujer tan bella Tengo celos de mí porque te quiero Tengo celos del sol porque a ti te alumbra De la noche que guarda tu linda figura De esta tierra que esperas ser tu tumba Tú sabes que en el ritmo se incierto Tú sabes que en el ritmo se incierto Tengo celos de mi corazón Tengo celos de mi corazón De la noche que Ettore te alumbra Tengo celos del sol porque a ti te alumbra Te quiero amarla Gracias.